Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Les voy a presentar a los personajes de La Perucita Roja. Santiago, el leñador. Není para la abuelita. La Perucita Roja, Guillén. El Lobo, Bruno. La mamá, Sara. Había una vez una niña llamada a la perucita roja. Tu abuelita está en cama, enferma. Sea una buena niña y llévala algo de comer. Sí, mamá. Aquí tienes un pastel, algo de pan y miel. Sí, vamos a ir a hacer una cosa. Sí, por favor, vete directo a la casa de tu abuelita y no hable con ningún extraño. Carvericita estaba buscando flores para su abuelita cuando se encontró con el lobo. ¿Hacia dónde va la consulta? Al ser de abuelita, que vive. 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 ¿Me puedo acompañar? Al ser de abuelita. ¿Y nunca sabes qué puedes encontrar en el bosque? Sí, se me mueve con el lobo. ¡Oh, mira qué hermosa flora! ¿Por qué no te mostraré alguna? ¿Sabes? A la sabura les encanta la flor. Gracias por la idea. Pero mientras que Carvericita recogía un hermoso rango, el abuelo corrió a la casa de la abuelita. Carvericita recogía un hermoso rango y golpeó a la puerta y golpeó a la puerta. Y golpeó a la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, con eliciosa y querida nieta. ¡Ay, transferida! La puerta está sin llave. ¡Hola, solita! ¡La abuelita! Pero luego se devoró la abuelita en su puerta. Luego se puso su gorro y se metió a la cama. La pericita roja golpeó a la puerta. ¿Quién es? Señoresita. Ah, esa es la herida. La pericita es mi cabeza. ¡Ahora, te tengo la abuelita! Para ver qué es corte. Para la abuelita, ¿qué es lo que tiene? Para la abuelita, ¿qué es lo que tiene? Para la abuelita, ¿qué es lo que tiene? Para poder trabajar. Y el ojo se devoró la sapiensita roja, sin cuenta. Estaba tanto en su pecho que de pronto se quedó dormido y empezó a romper. Cuidosamente, pero un leñador que por allí pasaba, se alargó. Es subido más para eso de la cuenta y tal vez te pasa. ¡Un lobo se mueve! Y se fue. El aliento leñador entró a toda la... al lobo que dormía, le abrió la panza y de un salto salió la abuelita y la pericita roja. Muchísimas gracias. Les daremos tiempo agradecida. Es el lobo, pero nunca volverá a molestarlo. La pericita prometió no volver a hablar con el traigo nunca más. Y no volvió a hacerlo. Y todos ellos vieron para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días de todos mis compañeros. Mi grupo y yo hemos decidido hacer las iniciativas. El iniciativa representa Natalia, el padre Manuel, el príncipe Sebastián, la madre hasta Fásina y ahí la mamá. Hace mucho, mucho tiempo, en una revolución señorial, vivía un padre, una madre y su matada hijita. Tiempo después, la madre murió y el padre dijo, ella será como la madre para ti, familia. Esta es mi padre. Tiempo después, el padre murió y la madre hasta ahí le mostró tanto lo que fue el que era con Cenicienta. Cenicienta, ahí que la casa. Mira cómo tiene el vestido, completamente sucio. Dijo la hermandad. Está llena de ceniz, habrá que llamarla Cenicienta. Cenicienta, Cenicienta. Siempre mirándola por. Abrete el nombre del rey, una misiva de su matriz. Oh, ¿qué podrá decir? Pues que la más Cenicienta. Una carta de rey. Es para mí, no para mí. Tenga, a mí. esta noche hay un baile en el palacio. Todas las doncellas casaderas están inundadas. Pero eso yo también puedo ir. No tienes un vestido de gente que con la costa de la red limpia con la casa, a la gana. Cenicienta, ¿dónde están Nicolás Verdas? Aquí está. Ay, ¿por qué seré tan desdichada? Y ahí apareció la arma diva. ¿Por qué lloras? Cienta, tú también miras al baile. Pero no tengo un vestido reciente de palacio. No te preocupes, solamente se falta un poco de marzo, ¿ví? Y digo, ¿ví? La convirtió en la mujer más hermosa del reino. ¿Me puedo expresar una cerveza que la va a ser distinta? Claro. Y la convirtió en un lindo carraje. Y suda, se revirtió en la noche y la salió. Se fueron en el carraje y llegaron al baile. Y cuando se enciende a buscar el pasillo, se encontró con el tríbulo. la, 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 la. Oh, es media noche. Ya, sí, ¿qué más daño? Pero me tenemos que ir. Chao. Pero nos lo que quiero a tener más carrelas. ¿Se les cayó? su zapatilla de cristal. Al siguiente día, Cenicienta se fue a la puerta y abrió. Y escribió otra carta del rey. Abrí el nombre del rey y una misiva de su zapatilla. Otra carta. Dice que vamos a la iglesia a buscar la domicilia y se escribió su zapatilla de cristal. Entonces, el dulce vino y tocó la puerta. Adelante. Me robó la zapatilla de Anastasia y no le quedó. ¿No hay una botella en la casa? No, no hay una. Espera, su majestad. Yo no le puedo aprobar la zapatilla. No le hago caso, es una criada. Señor Aras, órdenes son estrictas. Todas las botellas se tienen que aprobar la zapatilla. Y le quedó más inteligente en la zapatilla. Marlín, maravilloso. Señorita, ¿no hay una botella en la casa? No hay tactics, no hayas Glückw intercamb�. Dame una bomba. ¡Bravo, chaval! Gracias.